Cristian Bruna F. Googletag.cm Comentarios comentar Googletag.cm se desprendió de su flota, luego de los trabajadores y el partir del próximo día 15 también pondrá en venta su corazón. La compañía Aérea Air Berlin, en proceso de liquidación por insolvencia, saca a subasta su inventario, que además de sus famosas chocolatinas con forma de corazón incluye en una primera tanda mantitas, sets de higiene, los carritos de servicio que empujaban las azafatas, los platos y cubiertos de las clases superiores, juegos para niños y hasta los asientos de la clase turista con los cinturones de seguridad incluidos por si algún fan de Air Berlin o algún coleccionista los usa para desde el salón de casa seguir con realismo la fórmula 1 grado la cotización del bitcoin todo se subastará al estilo de eBay porque se trata una acción dirigida a todos el mundo y en la que cualquiera la que podrá participar, ha adelantado el portavoz de la compañía Ralf Kunkel. Basta con registrarse en la página web de la casa de subasta de Hamburgo que gestionará la venta, que durará varios días y podrá seguirse en tiempo real para saber el monto de la última puja. La web de la casa de Chou ya ha abierto para los interesados la inscripción Kunkel no adelantó precios de salida ni la cantidad y valor de los artículos a subasta. Tampoco se pronunció acerca del monto que la empresa, y sus administradores, calculan poder recaudar con esta subasta para los amigos y nostálgicos de Air Berlin. Lo que sí adelantó es que en un momento aún por definir se pondrá igualmente a subasta material de oficina, armarios, sillas y todo lo que quede hasta poner a cero el inventario. Y aún así, es posible que no llegue a pagar todas las deudas te puede interesar GoogleTag.cm relacionadas La mayoría de edad para el Bitcoin Ciberataques as a service para inflar el Bitcoin Los gemelos Winklevoss, los primeros multimillonarios del Bitcoin. GoogleTag.cm